Vamos Esmeraldas a ser para crecer, a ser para construir. La alcaldesa Lucía Sosa mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, unidad anexa a la institución municipal, con el objetivo de conocer el estado actual de la unidad bomberil de la ciudad. La reunión se estableció con jefes, oficiales y tropas de la casaca roja. La alcaldesa Lucía Sosa manifestó que la sesión de trabajo permitió además conocer los procesos administrativos y proyectos a presentar ante distintos organismos gubernamentales que permitan la implementación que requiere la legendaria institución. Como municipio presentamos y actualizamos la ordenanza para que la ciudadanía, las empresas, instituciones, el comercio, todos sepamos la tasa que tenemos que pagar al Cuerpo de Bomberos. Esa tasa va a permitir también fortalecer el personal, fortalecer la parte operativa con herramientas y entonces de esta manera podemos hablar de una institución que pueda dar respuesta inmediata en un momento determinado. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Peter Plaza, saludó la reunión con la alcaldesa Lucía Sosa, destacando que se cuenta con personal suficiente y capacitado para atender las diferentes emergencias, pero se requiere de un equipamiento. El personal suficiente está preparado y se está preparando. Ahora que hemos asumido la dirección del Cuerpo de Bomberos, estamos nosotros, hemos hecho convenios con la Escuela de Bomberos de Quito, Escuela de Bomberos de Guayaquil y luego con la Escuela de Bomberos de Cali y hemos firmado un convenio con todos ellos para enviar a los bomberos a capacitarse en todos los temas que tengan que ver con eventos adversos. Dentro del diálogo se establezó que el titular del Cuerpo de Bomberos deberá rendir informe y presentar los proyectos en referencia para gestionar por parte de la alcaldesa la atención que merece la unidad de bomberos de Esmeraldas.